Un programa de video Qué buena Madre mía Es papel abierto Está buena toda Madre mía Da igual, da igual, toma Vamos Estamos listos, Jurele Vamos Buenos días, Jurele y Jurela Buenos días Amantes del mar y de la pesca ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Vamos con un nuevo vídeo Venga ¿Dónde estamos hoy? Pues... Se me olvidó ¿De verdad? De verdad Hoy hemos cogido el coche y nos hemos venido a Guamarga Eso, Guamarga Pues si me das con un mazo, no me acuerdo Está en la zona del Cabo, pero me vas tirando casi, llegando al pueblecito Vaya, vaya, vaya Y nada, pues a ver... La verdad es que el sitio se ve súper chulo, mirad, jureles que es chulada Así que nada, Jurele, tenemos todo preparado, vamos a meternos al agua y ya lo has contado Que sea un día bueno, venga Como siempre, esperamos que os guste y... Vamos al lío Qué chulada el parque natural, eh La verdad es que es la leche Es la primera vez que venimos aquí a pescar, Jurele Aquí por agua amarga no habíamos entrado nunca Vamos a empezar escurricando por aquí Y en dirección a las negras Y bueno, pues si tocamos más cerca de aquí, pues nos quedaremos por aquí Y si no, pues atravesaremos para el otro lado Vamos a empezar, este es el mar buenísimo de todo Y vamos a ir preparando aparejo En una caña voy a poner las balas, como no puede ser de otra manera Ahora que es primera hora, vamos a poner esta de fantasía, que va muy bien Y después ya la plateada la pondremos cuando suba un poco más al sol Bueno, Jurele, ¿qué decir? Ya está todo preparado, estamos en el agua Venga ¡Vamos Toto! ¡A por ellos! ¡Vamos! Ya, a tirar, a esperar, a escuchar los carretes ¡Saca hilo! ¡Vamos! ¡No estaría feo! Vamos, primera ¡Vamos! Las balas ¿Has ido? ¡Tira a ver! ¡Tira a ver! ¡Tira a ver! ¡Vamos! 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 Bueno, Jurele, podemos dar la primera vuelta ya Y... Están tímidos, locas, están tímidos Todavía hay una picada, pero se ha... Se ha ido Ya me ha logrado Así que nada, estamos aquí en... En esta parte todavía de Agua Amarga Vamos a cruzar Palas Negras Porque mirad, aquí es zona de máxima protección Un trocito Donde está el islote Donde está el islote Y lo que vamos a hacer es... Rodearlo y pasar al otro lado A ver si en el otro lado estuvieran más... Más antiguo, a ver si íbamos con ellos ¿No, Totó? Así que nada, vamos a insistir un poquito Hay que insistir Vamos al lío, Jurele ¡Vamos, Totó! Vamos, vamos ¡Vamos! 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 Acá... 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 Acá una agua en la tuya, Jurele Sí, debe seguir... Sigue, sí tiene ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Está buena, eh, Totó! ¡Oh! ¡Qué barbara! ¡Qué barbara! ¡Qué barbara! ¡Ahí! Tranquilo, tranquilo ¡Más bien! ¿Quieres irla trabajando poquito a poco? ¡Claro, claro! ¡Vamos, Totó! ¡Uh! ¡Ah, que atrás de cola! ¡Con razón! ¡Arriba, arriba! ¡Uh, roba! ¡Uy! ¡Uh, roba! ¡Uy! ¡Mero más! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Totó! ¡Qué buena! ¡Dice el mío! ¡En la bala de colores! ¡Qué, Totó! ¡Hombre! ¡Ya está bien! Ya la primera, esto levanta el ánimo, ¿no? Esto, esto ya es recosillo ¡Qué bueno! ¡Vamos, Totó! ¡Muy buena vacoreta! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Leo! 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 ¡Madre mía, Julio! ¡Estábamos ya, eh! Diciendo... ¿Esto qué es? ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Totó! ¡Vamos, Leo! ¡Buena vacoreta! ¡Más monstruosa! ¡Pero no es buena! ¡No se iba a quedar la bala a platear sin pescar! ¡Jajaja! ¡Maldita sea! ¡Oh, que ha sido de los pulpos! ¡Fíjate! ¡Qué vacoreta más bonita! ¡Vamos, Leo! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¿Viene? ¡Pero un día, eh! ¡Madre mía! ¡Vaya picadón! ¡Estabas en Moscú! ¡Ya me está oído y todo! ¡Sí! ¡Tome la caña! ¡Arriba con ellos! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Oh, mamaters! Esto sí que no... Esto ni el patrón... Pero, hombre, como la tira fuera! Madre mía... Qué mala suerte! Bueno, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? Madre mía, tremendo... eso es una cañanada buena compro, graba vídeo todo lo mismo no, yo estaba grabando ahí viene, mira acá vamos por lo menos no me he quitado un poco vamos vamos oh, ¿te me ha ido? no, no, no vamos no, no 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 no, no pero sí, sí, sí no oh, no es que he enganchado la goma también cuidado, cuidado, cuidado no pulpo, pulpo vamos Dios, qué gorda mira, la bala a platear mira, jurele mira jurele qué vacureta con la bala a platear vamos uff, qué buena esta sí señor vamos vamos seguimos Tota bueno Tota, pues a pañar la cosa, eh yo ya tenía mis dudas y encima después de la cañanada digo uff no íbamos a ir con más a voz de boca qué bonito el curry cuando pita eh jajaja yo yo no yo tú yo no yo 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que me ha hecho gracia! ¡Como lo has subido ahí! ¡Vamos, Tota! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Está guapa, guapa! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Joder las balillas! ¡Madre mía! ¡Vaya señor! ¡Es que una cosa! ¡Cómo le entran, eh! ¡Sí! ¡Fua! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Bueno, ¿tota? Ya, pase lo que pase, nos vamos por frente. Sí. La verdad es que... Ya ve... Ya fue. Yo he firmado. Vamos yendo ya para Huamare, que ahora mismo estamos las negras todavía. Y... no vaya a ser que se ponga más feo, mejor que nos pille allí. Hombre, pescaremos por el camino, y luego allí también. Opro, graba vídeos. Qué buena, madre mía. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está buena, tonto. Madre mía. Me ha perjudicado. Ay, mira, mira, el trastón. Toma, toma, toma. Da igual, da igual, toma. Toma. Madre mía. Está mal. Lava la plata ahora para el siguiente. Mirad por él. Qué buena, eh. Brutal, madre mía. Vamos. 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 Dios, qué va Curetón. Cuanto menos lo esperábamos. Venga. Vamos, Jureles. Vaya jornada. Vamos. No, pero para vídeos. Bueno, Totón, hasta aquí la salida de hoy. Vaya. No nos podemos quejar. Nada. Uy, hemos triunfado. Hombre, están trabajosillos, hay que dar con ellos, hay que buscarlos. Sí, sí, pero vamos. No nos movemos, nos movemos. Sí. Así que nada, Jureles. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. No os me gusta más Tota, que sabéis que les encanta. Sí. Suscribíos, que no solo lo estáis. Y compartid vídeos que penséis que pueda gustarle. Un saludo de Jurel Ramón. Y otro del Tota. Y hasta muy pronto. Nos vemos. Adiós.